El ex embajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, criticó el planteamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer al Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, una recomendación que hizo desde 2006 el Fondo Monetario Internacional, FMI. Hay un texto en el que el FMI explícitamente recomienda al gobierno mexicano en octubre de 2006 que una agencia de desarrollo debe sustituir a Nafinza, Nacional Financiera, ya Bancomext, señaló el también ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el foro la importancia de la banca de desarrollo, el caso de Bancomext, en el Senado. El expresidente Vicente Fox, señaló, trató de desaparecer el Bancomext por la trastienda, con argucias legales, y en 2009 se dio un intento de fusionar a esas instituciones, Bancomext y Nafinza, pero el Senado se opuso. Lo que menos esperaríamos, y más sorprende como se ha dicho aquí, es que ahora la nueva amenaza para desaparecer a Bancomext proviene de un gobierno de izquierda de carácter progresista, para tratar de hacer lo que no lograron tecnócratas de gobiernos neoliberales. Bancomext es un legado del expresidente Lázaro Cárdenas, y su desaparición es una propuesta ignorante e insensata. El líder sindical del Bancomext, José Flores Morales, aseguró que unos 500 trabajadores de este organismo, la mitad de ellos de base, están en la cuerda floja.